sí señores saludos brutales y desproporcionados atención muchachones bueno hoy inicia una nueva sección bueno que ya la he hecho algunos que otra vez pero vamos a tener que ponerla un día específico y esta vez lo voy a hacer los sábados señores ya he hecho preguntas de ustedes de hecho unas preguntitas así cortitas de vez en cuando las hago unas preguntas pero voy a ponerlo ya fijo para los sábados entonces ya saben señores muchachones van a ser sábados super sábados de preguntas o super sábado de pregunta o no ahí veo como le pongo la sección pero lo importante es que va a ser una pregunta nada más algo directo y conciso señores va a ser algo brutal y desproporcionado y a mí siempre me gusta ver las opiniones de ustedes muchachones entonces bueno como siempre ahí hacemos la pregunta brutal y en este momento toca la pregunta del siglo señores las preguntas difíciles pero sólo quiero que me digan unos muchachones para ustedes muchachones cuál es el mejor juego de la historia para ustedes no importa que lo que llegan las críticas lo que en esto lo que en el otro para ustedes cuál es el mejor no la salga sino cuál es el mejor juego de la historia para ustedes misiones así que bueno espero que me apoyen con esta super selección tan brutal y desproporcionada la más corta de la historia así que bueno sin ustedes yo no sería nada como siempre digo señores viva la liga y pura vida